seguimos con eduardo gómez pregunta hola capo saludo desde méxico soy un antiguo seguidor desde tu vídeo de beatles rock band seguidor antiguo mal ayer a la época y todavía no tenía viste muy serio el tema del canal viste subía una vez cada mil años y mis preguntas son te gustan los cómics y que es cantar la posta como sos de méxico quizás no entenderse de un faro argentino pero se entiende es verdad eso es como que está más orientado al público argentino viste el lenguaje el capo pero si los cómics los cómics me gustan no soy fanático o sea soy de comprar con mis cada vez una vez cada tanto viste cuando hay algo que me interesa me gusta mucho cuando hay algo especial viste cuando hace no sé una cruza de había uno que era de batman con spawn viste con cosas así especiales eso está bueno viste algún cómic también basado en películas o algo que va a salir viste hasta el último que compré fue el cómic que es la precuela del videojuego del de batman viste el batman arkham night es como que cuando es este algo así está bueno viste pero pero si me gusta mucho no no soy súper fanático pero este si me gustan viste los cómics cantar la posta es una expresión que se usa en argentina como decir que alguien te dice lo justo viste cuando alguien te dice mira esto es así y no tengas dudas viste el capo te canta la posta porque es como que te estoy diciendo cuál es la que va cuál es viste la verdadera decir mira te recomiendan algo te dicen mira yo te canto la posta es esto entendés eso es cantar la posta es como una expresión decir cuando alguien te dice lo justo lo que lo que va viste así que bueno eduardo gracias por la preguntita este procedemos con marcos molerach creo que se pronuncia así molerach hola capo que haces loco sos un grande y mereces muchos más suscriptores de los que tenés la verdad bueno gracias ojalá le sigas poniendo garra al canal y algún día tengas montón de vídeos y demás una pregunta con respecto a la vida social en eeuu tenés más amigos en argentina o allá digo 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 porque tengo familia en eeuu que son argentinos y me dijeron que no tenían muchos amigos ellos como que la gente es más cerrada aparte escuché varias veces decir eso de otra gente te pasa lo mismo a vos saludos y un abrazo maestro marcos es bastante extenso este el tema ese o sea para sintetizar temas o menos acá no es que la gente fría en sí es un poco diferente viste yo tengo las dos cosas tengo amigos argentinos y latinos y amigos yanquis obviamente uno siempre va a tener como más contacto con los de la cultura uno viste yo con mis amigos argentinos son con los que más me junto y pero pero si también tengo amigos yanquis y es otro estilo viste el yanqui ellos como que no es que son fríos viste eso es una creencia viste que uno es como que el hispano en sí que siempre fue es como más viste que dicen como que tiene más fervor viste como bien más no sé lo contrario no a lo que es frío o sea más caliente no pero pero así el americano yo tengo amigos que encima han viajado muchos a latinoamérica o viste han conocido brasil o otros lugares viste es como que los chabones pero que se le abre un poco la cabeza viste por viste por la diferencia pero lo vas a ver a los mis amigos de argentina sólo quedé en contacto lo que eran los que eran bien bien amigos viste y son viste el 4 o mucho 4 o 5 o mucho viste pero no en sí viste los amigos amigos uno tiene en argentina todavía allá también tenés un montón de conocidos pero amigos amigos uno siempre son pocos viste en realidad y acá es lo mismo también conozco un montón de argentinos y americanos pero amigos amigos también son muy pocos viste en el sentido muy parecido viste pero pero lo que sí te digo uno siempre se junta más con los de la cultura de uno yo viste si tengo que salir así siempre llamo a mis amigos argentinos realmente no viste los amigos yanqui una vez cada tanto o algo pero no es algo viste tan seguido te disculpa nada romeo refrito es terrible lo de la son alergias pero más que nada y proseguimos con facundo armán capo sos una masa loco se hizo esperar este nuevo capítulo cuánto te mide no jaja cinco metros me dice ahora en serio cuánto me dice me pregunta y que juego play 4 me recomiendas que lo tengo que tener sí o sí ya hace casi dos años que te sigo así que mandamos un saludito un abrazo y no te la tuve es mucho jerónimo impresionante facu saludo seguidor hace dos años viene o sea seguidor bastante de grado también yo miedo un 80 en que en eeuu creo que 55 10 la media acá pero la medida allá en argentina de metros es un 80 bastante bien viste no no soy ni muy alto ni ni bajo viste no bastante normal cuaso de play 4 lo que pasa que depende mucho de tus gustos viste ese es el tema lo más groso que salió por ahora este lo que es el de batman y de witcher esos son espectaculares el blog no está muy bueno pero ese sí es depende mucho viste te tiene que gustar ese estilo pero poner el juego mal de batman es decir es un juego le puede gustar encima tiene viste para conducir viste en esa aventura acción es un personaje herreroso no la mayoría de la gente le gusta pero y de witcher es la onda más aventura medieval viste pero esos juegos son zarpados pero te tiene que gustar viste juegos de acción quizás te gustan deporte o de autos viste por eso pero es jodido yo te digo el de batman es un juegazo en el sentido de que cumple con todo viste la historia gráficos entretenimiento viste variedad tenés la cantidad o sea de juego que hay no dura un montón así que yo levanto no tengo ahí arriba uno de los más grosos que juega hasta ahora en la play 4 así que el batman arkham knight por si no sabía no es el último que salió pero seguimos leonel báez pregunta capo se queda más la música y me pregunta es si te has comprado un box set de alguna banda o vinilo si es así mostraría que me los muestres mandamos un saludo capo saludos a ella leonel y este estuve pispeando antes viste de filmar las preguntitas y me acordé de esta así que te traje material lo bajé del cuarto no sé si viste yo tengo un vídeo que ahí mostré obviamente que tengo acá traje la parte de arriba nada pero el box set de los vistas que es todos los vinilos remasterizados yo tengo el unboxing de esto en si te fijas en los unboxings viste este es uno de los primeros cuando dice este unboxing y me compré el equipito nuevo algo de todo cacho un box y me puse un boxing zarpado sorpresa ahora ya se lo cambié el nombre dice el boxing de el box de vinilo de los beatles esto es imprescindible para cualquiera persona que le gusta la música no tener la colección de los vistas pero este así que traje esto nada más no iba a traer la caja entera porque pesadísima pero y estos son varios boxes de compas que compré viste hace muchos años tengo mostrando después tengo boxes chiquititos viste pero son los más así que tengo así grandotes esta es una colección que tengo de elton john elton john a mí me gustan mucho los pianistas viste y es una de las cosas yo iba a hacer un videito visto hablando de artistas preferidos míos mucha gente viste le decís y elton john y le miraba acá diciendo a te guste elton john si es reputo que no sé y qué tiene que ver visto anda si mozart también estaba loco y que tiene son opciones son músicos re grosso es como que qué mierda le importa la vida personal del tipo viste con todo porque el chabón es puto no sé si la música sea mala pero elton john lo que tiene grosso que mucha gente también la ignorancia no mucha gente no conoce es la la carrera de los 70 que es muchos dicen que es la mejor elton john la gente conoce lo moderno y es más baladas viste más como comercial y torre porque los 70 y era es otra imagen realmente era un tipo rockero temas viste nada que ver el estilo viste hacia mucha más experimentación viste con la música ahora es más pop viste más normal visto todo lo baladitas pero este box set es como que te recopila está muy bueno pero te voy a hacer seguir rápido este te recopila todo lo mejor y que trae rarezas desde el 65 sea los comienzos del chabón hasta a los 90 y está muy bueno porque te trae un librito acá con fotos todas boludeces le trae un librito y acá están los compact está muy bueno como hacen la carita del chabón cada compact es una época es del 65 al 72 acá te muestran y así todo va por época está bueno porque te trae también rarezas eso es lo que me gustó de este box set viste este es el último 4 este es uno de los estos puestos lo compré acá acá en eeuu en argentina esto te rompí en la cabeza viste me acuerdo en argentina había comprado un box set me lo grabé y lo devolví viste como que rechanta viste pero bueno el ton este mucha gente lo descarta porque el chabón es gay y qué sé yo últimamente es más que nada por lo conocen porque hace baladas pero el ton cacho de carrera el chabón y que es terrible músico y y el tipo los álbumes viejos son creo que son algunos de los mejores álbumes que escuché en mi vida son algunos son de elton viste se desarpado el chabón la verdad que como músico es muy groso después otro box set es el de este este compré este que se llama flashback de la electric light orchestra también es una de mis bandas preferidas yo ya mostré un poquito unos vinilos viste que había comprado este también una banda que se hizo famosa en los 70 no y ese es muy grosso viste como que mezcla en rock con orquesta y está muy bueno y este box set también te trae como lo mejor y después te trae el montón de temas inéditos y cosas raras está muy bueno esto y bueno después tengo este de michael compré michael fue uno de los primeros artistas que me gustaron desde que era chiquito te muestro así rápido también te trae varios compact y el librito acá en el medio viene así está muy bueno guana guana tux ah el último es un dvd te trae un dvd un concierto y los cuatro compact también es como que te recopilan toda la carrera del chabón y el último disco también son reales todos hacen lo mismo los box set acá te trae fotitos y te cuenta viste de los temas y las boludeces pero eso es lo bueno los box set viste que a veces quizás la mayoría de las canciones si vos tenés toda la discografía ya los tenés pero lo grosso es eso viste que te te traen cosas inéditas cosas raras espere que guardo esta de toque este box set está moderas 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 y después otro artista también que me gusta mucho que lamentablemente no hizo más nada es el de billy joe se llama my lives este también recopila este 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 más que nada son cosas raras viste lo que trae este no no en sí no 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 te no te trae temas así una recopilación de la carrera del chabón más que nada son todos demos rarezas viste temas inéditos los temas que no estaban en álbumes viste este billy joel también es otro artista como elton es otro de los pianistas que más me gustan viste este pero elton ya es una onda este tiene ese estilo new yorkino viste que está muy bueno viste es una música quizás más accesible viste quizás la de elton hay no sé mucha gente quizás no le cabe pero pero elton es inglés billy es yankee o sea tenés las dos versiones pero eso sí son los dos pianistas que más me gustan viste billy joel elton sigue sacando discos una vez cada tanto pero billy no hizo más nada el chabón toca en vivo viste cada tanto pero una lástima porque la verdad que el loco un genio un montón de temas conocidos pero son artistas que vienen viste desde los 70 80 yo más que nada siempre escuché música mucho más vieja viste de mi época así que bueno esos son los box set que tengo bastante extensa la respuesta pero también quería mostrar para mucha gente viste si quieres saber la música que me guste de eso siempre me gustó la música por eso viste escuchado los beatles no pues toda música vieja siempre uno piensa que los clásicos son los mejores viste la música actual me gusta no es que no pero quizás no la consumo tanto viste así que leonel proseguimos se extendió bastante esa respuestas pero bueno también para otras personas que quieran saber ah